Hoy Te vas y no me das La sol, como le explico al corazón Tú me enseñaste a vivir amándote y yo Ya aprendí a vivir amor sin un calor Y yo te prometo nada, pero baby Voy a arrancar de mí Que largo no es el tiempo Que grande es el mundo Más grande es lo que sientes Más alto que profundo Siéntate A ver si no hay por el triste creer Ya te perdoné Aunque no le pesa más mi sentimiento Él nos espera por ti Puede estar por él Cuando te perdí, cuando te fallé Quizás el diablo de la porcusión Dime ¿Cómo diablo le hago pa' olvidarte? Dime ¿Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Si sabes cómo, dime 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 ¿Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Si sabes cómo, dime 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 ¿Cómo diablo le hago pa' olvidarte? Dime ¿Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Si sabes cómo, dime 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 ¿Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Dime 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 ¿Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Dime Dime ¿Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Dime ¿Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Dime Dime ¿Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Dime ¿Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Dime Dime ¿Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? ¿Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Dime ¿Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Dime ¿Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Dime, cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú Si sabes cómo, dime, dime, dime Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú Si sabes cómo, dime, dime Es una historia perdida Un cuento que se acabó Te vas de mi vida Porque tu amor te humilló Es una historia perdida Un cuento que se acabó Te vas de mi vida Un cuento que se acabó Te vas de mi vida Un cuento que se acabó